2 3 4 5 5 5 6 10 11 16 ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser el límite? ¿Cuál va a ser la gota que rebasa el vaso? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más hay que aguantar? ¿Y al mí? ¿Y al mí hasta cuándo? ¿Cuándo? ¿Por qué alguno no lo sepa porque esté viendo esto y no sea de Argentina? En Argentina hay un... A la mañana por lo menos cuando yo me desperté. Me levanté y me levanté con buen humor. Dije, bueno, voy a desayunar, voy a hacer un directo. Todo piola, qué sé yo. Entro un poco en Twitter, veo uno de los hashtags. En este hashtag bloqueo al patrullero. O algo así era el hashtag, no me acuerdo. Patrullero bloqueado o algo así. Y lo que pasó en este hashtag, lo que pasó fue que un patrullero de la ciudad, de la policía de la ciudad de Buenos Aires, la capital, federal de nuestro amado país, que es Argentina, que cago en diez, quiso pasar para cumplir o para acudir a alguna llamada o para simplemente pasar porque tenía que pasar por ahí. Y había un grupo de manifestantes que, bueno, justamente se estaban manifestando. No serían, por lo menos las imágenes que yo vi, no serían más de 200 personas, quizás menos. Estaban copando todo lo que sería una esquina y un poco más. Quiso pasar. Los manifestantes no lo dejaron. No solo eso, sino que rodearon el patrullero y le impidieron cualquier tipo de movimiento y empezaron a insultar a los agentes que se encontraban en el vehículo al punto de que tuvieron que bajarse los mismos. Empezaron a golpear el auto, a escupirlo y a hacer otras cantidades de cosas que van desde arrojarlo, y otras tantas cosas más al patrullero y a los agentes, como de gritarle asesinos y rati a unos oficiales que tendrían entre 20 y 30 años. Dato que es importante porque se le grita, por ejemplo, asesino, haciendo alusión a la última dictadura militar que tuvimos en la Argentina, de la cual ellos no hubo forma en que pudiera participar, y menos la policía de la ciudad de Buenos Aires que se formó hace un año, dos. Las leyes, las leyes que rigen actualmente en la Argentina, habilitan a lo que es la restauración del orden. Y también están las leyes de falta de respeto a la autoridad, que pueden cumplirse de varias formas, mejor dicho, es de varias formas. Claro está, claro está que gritarle asesino, rati, puto, cagón, forro, basura, entre otros calificativos, mejor dicho descalificativos, es una falta de autoridad que debería sancionarse. Y hablar del hecho de escupir al policía, el patrullero, arrojar cosas, golpear, eso, eso como que está, creo que en el sentido común de cualquier persona está por descontado, ¿no? Que si vos le pegás a un policía, o vos pateás a un patrullero, está mal, está mal. No por el hecho, no ya por el hecho de que lleve el uniforme y de que esté ploteado con todo, con los colores y las insignias correspondientes de la fuerza. No, 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 vayamos a un plan un poco, un poco más, un poco más simple. Supongamos que el auto no está ploteado, que es un auto común y que esa persona no lleva uniforme. ¿Está igual de bien pegarle? ¿Escupirle? Vos no conocés de nada a esa persona, vos no sabés quién es, vos simplemente esa persona quiso pasar porque, porque quiso pasar por ahí, no pudo y vos le rodeaste el auto y le empezaste a pegarle, empezaste, todo lo que hicieron, todo lo que hicieron. Y las personas que estaban en el auto obviamente reaccionan, se bajan y como se bajan y reaccionan comprensiblemente y reaccionan bien, reaccionan tratando de calmar, tratando de decir, che, pará la mano, aflojá, tranquilo, tranquilízate. Macho, no estoy queriendo hacer nada malo, simplemente quería pasar, no me di cuenta de la manifestación, déjame irme, o te abrís y paso, o déjame que dé marcha atrás. ¿En qué se diferencia esa persona de la que y ese auto de el de los policías? ¿En qué tiene uniforme, no? Bueno, vos sabés que el uniforme no es un descalificativo? ¿Vos sabés que el hecho de que sea, de que lleve un uniforme no le quita la calidad de persona? O sea, al contrario, no digo que sea más persona, pero a nivel civil, el Estado, todos, todos nosotros, el país, a nivel civil, le damos cierto respeto, le deberíamos dar cierto respeto, cierta autoridad, dado que él se comprometió a realizar toda una serie de tareas que ponen en riesgo su vida, en pos de garantizar nuestra seguridad. No estoy diciendo que todo de la policía sea santa, ¿está bien? O que toda la fuerza, corrupción, hijos de puta, y tránsfugas y tejimanejes, de todo lo que se puede imaginar, hay en todos lados. Y obviamente, en la fuerza de seguridad van a ver. Ahora, ahora. Yo de eso te lo tomo. Ahora. Vos, ¿qué sabés de este tipo? Vos, ¿qué sabés de la policía de la ciudad? Vos. Y tiene un montón de cosas. Perfecto, perfecto. Su policía de la ciudad tiene un montón de cosas. Pero, ¿vos sabés por lo que, lo que vive día a día un policía? ¿Vos sabés lo que tuvo que pasar? ¿Vos sabés lo que tiene que pasar? Si esa persona, si una persona, sacarle el uniforme. Si esa persona, lo hubiera pegado a esta gente que lo estaba agrediendo, que lo estaba casi, podríamos decir que lo estaba, que era una especie de escrache, que lo quería linchar. Porque lo, lo, por suerte hubo cierto autocontrol, porque había cámaras. Hubo cierto autocontrol. Pero lo querían escrachar, lo querían linchar, digo. Querían escrachar. Si esa persona se hubiera defendido, hubiera estado bien o hubiera estado mal. Sacale el uniforme, sacale el uniforme. No es un policía, es una persona. Esa persona, si se defendía, ¿estaba bien? ¿Por qué estaba esa persona ahí? Porque tenía que ir al trabajo. ¿De qué trabajaba? Médico, ingeniero, obrero, panadero, fletero, electricista. Profesor. Cantante. Ponerle el adjetivo que se te cante. Ponerle la profesión que se te cante. Adjetivo no. Ponerle la profesión que se te cante el quinto forro del culo mientras no lleve un uniforme de fuerza armada. O de fuerza del Estado. Mientras no lleve un uniforme de fuerza del Estado, ponerle la profesión que se te canta. Ponerle la profesión que se te cante el quinto forro del orto. Si esa persona se defendía de todo este grupo que lo acusaba de todo esto, sin saber nada de él, sin saber nada de él, ¿Hubiera estado bien que hubiera devuelto la agresión? ¿Hubiera estado... Vamos a... no. Vamos a cambiar... vamos a reformular un poco la pregunta. Porque yo considero que la violencia no está bien. Nunca. Ahora, ¿Hubiera estado justificado el uso de la violencia? Pese a que esté mal, ¿Hubiera estado justificado? ¿El chabón hubiera tenido motivos que lo hubieran hecho inimputable para defenderse? ¿Por qué aquel hecho de que lleve un uniforme lo hace distinto? Además, esa persona... Esa persona... Tendría que haber hecho uso de la fuerza. Porque ahí... Ahí se necesitaba restablecer el orden. Y sin embargo, el tipo no lo hizo. El tipo se bajó y ante las agresiones... Lo que hizo... Lo que hicieron fue tratar con palabras de calmar a las personas. Tuvieron que venir compañeros a ayudarlos... A tratar de calmar a las personas... A tratar de percibar la situación... Y lo único que ocurrió... Y lo único que ocurrió... Fue que... Los... Los agravios... Fueron creciendo... Fueron creciendo... En cantidad y en intensidad. Fueron creciendo... Ahora... La cantidad y eninte... El tipo de almas... Fue que la cantidad es algo... Fue que... Lo único que ocurrió... Toda persona que conozco que pertenece a alguna fuerza del Estado en la Argentina y que tiene hijos o que tiene planes de tener hijos Toda me ha dicho que mis hijos sean lo que quieran ser no me importa lo único que quiero es que no lleven un uniforme en otro video otro video que hice una descarga yo comenté la profesión de mi padre hubo un momento cuando estaba decidiendo que profesión quería estudiar yo siempre estuve muy en claro me gustaba mucho la mecánica pero despertó en mí la curiosidad el deseo sí, la curiosidad la intriga de ¿y si soy policía? por ahí me gusta después todo tenía la figura de mi padre y la guía de mi padre cuando se lo planteé a mis padres mi madre no estaba muy segura y mi viejo me dijo tengo contactos con altos cargos de todas las fuerzas de seguridad del país vos te metés en cualquiera y yo me aseguro que la escuela de cadete te haga la vida imposible y termines abandonando digamos que la curiosidad se aplacó un poco obviamente me lo dejó así para que me chocara después lo charlamos después lo hablamos y después lo medité después lo medité terminé eligiendo la ingeniería mecánica y no me repito nada me encanta y si bien mi padre quizás es poco suave para transmitir ideas de esa índole la gran mayoría opina lo mismo un policía no quiere que su hijo sea policía en la Argentina porque está tan cansado de tener que lidiar todos los días con estas mierdas no hablo por las personas hablo de las situaciones si ustedes se los quieren adjudicar las personas tienen el vía libre yo no me voy a tomar tal atrevimiento pese a que quisiera no me lo voy a tomar no me lo voy a tomar no me corresponde sería una una falta sería un exceso por mi parte está cansado un uniformado en la Argentina está cansado de ser uniformado no quiere no quiere y desde el Estado desde la época de Dualde estoy hablando ya por el 2002 2003 que hay una constante merma a la autoridad a la instrucción y al respeto a las fuerzas de algún público están cansados ¿sabes lo que te dicen muchos? que esto lo he escuchado le pueden preguntar un montón que una vez que ellos se ponen el uniforme en la Argentina dejan de ser personas pasan a ser servidores públicos servidores públicos que se tienen que bancar que le tiran cosas que los escupan que los insulten que desmerejan su trabajo que los acusen de cosas que no hicieron simplemente por llevar un uniforme vos sos médico que lo ves caminar por algún lugar con ya sea con con el uniforme o con con la bata no insultás si vos veo a un obrero que va con el overall de sorpresa o un técnico vos no lo insultás ¿por qué un policía distinto? ¿por qué un policía distinto? ¿qué? ¿porque te dice que no podés romper cosas? ¿porque cuando cometés un delito cuando cuando cometés una infracción te castiga? cuando tus padres te castigan porque o te castigaron porque rompiste algo porque hiciste algo que te dijeron no hagas ¿también le haces esas pataletas? ¿también los escupís? ¿también los insultás? ¿también los desmereces? ¿también los desmereces? ¿les pegás? ¿también lo haces? ¿no? qué raro ¿qué haces por qué un policía así? ¿por qué un policía así? ¿quién sabe? no estoy diciendo que tenemos que vivir en una dictadura o que hay que darle completa vía libre a las fuerzas de autoridad a la sí a la fuerza a la fuerza a la a la fuerza armada a la fuerza de Estado y que hagan lo que se le hagan? no, no no, simplemente respetemos lo que hay que respetar entre ellos las leyes si hay que cambiar leyes cambiémosla perfecto para eso tenemos un sistema que andará medio como la mierda perfecto pero bueno respetemos lo que hay y tratemos de modificarlo mientras tanto lo que hay Gracias. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Díganme. Díganme hasta cuándo. Díganme hasta cuándo. Y cuando me digan, en el momento en el que pase o que llegue la fecha, yo voy a volver a creer en mi país. Mientras tanto, pero lento. Pero ya la fe se me acaba. Gracias. 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 Gracias.